capítulo 38 verso 1 dice vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él aquí pone un comentario dice Gog con este nombre se designa a un personaje misterioso que personifica y conduce a todas las fuerzas hostiles a Elohim y a su pueblo en la lista de naciones de Génesis 10 Magog, Mesec y Tubal se mencionan entre los hijos de Yafet entonces es particular que sean descendientes de Yafet porque vemos entonces a Yafet y a Kam uniéndose en contra de Shem que es de donde viene el pueblo de Israel Gog quiere decir montaña Magog es de Og perdón de Gog porque recuerden la Mem al inicio de la palabra es como una fuente o un lugar por eso lo traducen como lugar de Gog Magog lugar de Gog Mesec quiere decir sacando o quien saca y Tubal será extraído ahora vienen más nombres y ahí veremos en sitio del mensaje pero hasta el momento la montaña es la tierra de Gog quien saldrá y será traído o quien será sacado y será traído recuerden que en Apocalipsis 12 Lucifer es echado del cielo o sea sacado del cielo que sería significado de Mesec sacado y Tubal ha traído o serás traído como Lucifer es sacado del cielo y traído a la tierra o sea cae a la tierra y se hace pasar por el Mesías y es el que va a destruir toda la tierra entonces debemos entender el aspecto profético por decirlo así invisible o espiritual de las palabras que se nos dan aquí en Ezequiel 38 puesto que el por ejemplo en el cristianismo se toma este capítulo para decir que es algo que está por pasar ya en cualquier momento y aunque lo que está por darse en lo que va a ser llamado la tercera guerra mundial van a estar involucrados estos mismos países no lo dudo no quiere decir que sea el último cumplimiento de esta profecía aquí estamos viendo en pocas palabras lo que llaman la guerra de Gog y Magog por un lado como acabo de decir una vez a través de los nombres estamos viendo como Lucifer va a ser sacado del cielo y echado en la tierra aquel que está sobre el reino de la tierra el poderoso de este mundo que es representado por una montaña entonces el que está a cargo del reino de este mundo va a ser echado de la tierra en la que se encuentra o de la dimensión en la que se encuentra que sería el cielo sacado de ahí y ha traído a la tierra cuando eso suceda va a destruir la tierra entonces un cumplimiento según los nombres es para Apocalipsis 12 cuando empieza la gran tribulación en Apocalipsis 20 verso 7 dice cuando los mil años se cumplan o sea todavía faltan mil años para este evento que estamos por leer Satán será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog aquí llama a todas las naciones Gog y Magog entonces en el pasado Gog era un gigante Magog era la tierra donde reinaba y había unas cuantas naciones alrededor que están por ser mencionadas en Ezequiel pero entre más se fue multiplicando el hombre llegamos al fin de los tiempos se habitan más tierras y hay más naciones estos nombres llegan a representar además también esas naciones obviamente las rebeldes las que van en contra del todopoderoso y demás y por ende en Apocalipsis vemos que Yahweh llama a todas las naciones de la tierra Gog y Magog entonces dice y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla su número es como la arena del mar subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los apartados de la ciudad amada pero de Yahweh descendió fuego del cielo y los consumió y el acusador que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos entonces volviendo a Ezequiel 38 dice vino mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Meshech y Tubal y profetiza contra él diciendo así ha dicho Yahweh el soberano yo estoy contra ti Gog príncipe soberano de Meshech y Tubal príncipe soberano o sea como un malaj al igual que Lucifer que ahora hablábamos que va a ser suelto para reunir a Gog y Magog lo llama el príncipe de esas dos naciones Meshech y Tubal o sea los que son sacados o el que es sacado y extraído y acabamos de ver también como en en Apocalipsis Gog o más bien Satanás va a ir a reunir a todas las naciones de la tierra a Gog y Magog reunirlas para que vayan a pelear contra nosotros al final del milenio así es como se escribe Gog entonces un pie un hombre y un pie o movimiento hombre movimiento que se parece mucho como el ejército como Gog hace que los hombres porque la va representa un hombre entonces reúne a los hombres para que vayan en movimiento a hacer lo que Satan en este caso pide que vayan a pelear contra Yahweh también esto es bueno tres seis y tres entonces ahí tenemos doce el valor numérico curiosamente se levanta en contra de las doce tribus de Israel Magog es simplemente poner un amén al inicio que es tierra de Gog y el lugar en donde se ponen en movimiento los hombres para ir en contra de Yahweh por decirlo así y sería cincuenta y dos el valor numérico ¿verdad? curiosamente cincuenta y dos es el valor numérico de la palabra hijo entonces Gog y Magog se levantan para ir en contra de las doce tribus y del hijo de Yahweh Mashiach o sea Magog va en contra de Mashiach y Gog en contra de las doce tribus en contra de Mashiach y las doce tribus lo que representa Gog y Magog y repito porque es el valor cincuenta y dos que quiere decir también es el valor numérico de hijo es decir como la fuente donde salió y tras eso tiene el valor numérico de hijo era como el falso mesías que se va a manifestar en el fin de los tiempos satán haciéndose pasar por Mashiach para engañar si él pudiese a las tribus ah bueno ok ya te entendí al final de los mil años es traído entonces como si fuera Meshach refiriéndose a sacar del cielo a Lucifer en Apocalipsis 12 y Tubal a ser traído del infierno donde estaba en los últimos mil años yo estoy contra ti Gog príncipe soberano de Meshach y Tubal te quebrantaré pondré garfios en tus quijadas vean como le habla te pondré garfios en tus quijadas o sea como si fuera Leviatán verán un dragón y el dragón marino en particular por el hecho de garfios en tus quijadas como cuando se pesca te quebrantaré pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército vean como dice te sacaré después de haber mencionado a Meshach que es sacar o sacando entonces eso lo menciono era para que una vez más veamos como Yahweh utiliza los significados de los nombres a través de la revelación eso indica entonces que no solo se refiere al lugar geográfico conocido como Meshach sino a lo que ese nombre significa te quebrantaré te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército vea que también al estar hablando de naciones las naciones son representadas por el mar y es en el mar donde estaba Leviatán entonces Yahweh le habla a Gog que es el líder de las naciones como si fuera Leviatán que lo va a atrapar y por ende se puede conectar con varios varias entidades como dije Samael, Lucifer y ahora mencioné a Sassel también te quebrantaré pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército recordemos que Lucifer va a salir del cielo Apocalipsis 12 con el tercio de los ángeles del cielo que serían su ejército Micael pelea con sus soldados contra Lucifer y su ejército o contra Lucifer y sus ángeles pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército en lo que respecta a seres humanos Yahweh va a hacer que los ejércitos del mundo se reúnan en rebelión para después destruirlos entonces como Yahweh necesita destruir a los rebeldes entonces hace que los rebeldes se muestren se rebelen te sacaré a ti junto con todo tu ejército caballos y jinetes completamente equipados una gran multitud con paveses y escudos armados todos ellos con espadas y aquí menciona su ejército Persia Kush y Fut Persia que hoy en día es Irán Kush que es Etiopía y Sudán y Fut que es Libia Meshek y Tubal viene siendo principalmente una gran parte de Turquía de lo que hoy en día sería Turquía pero ahorita menciono todos una vez que ya vea todos los nombres entonces todos ellos con espadas Persia Kush y Fut Kush bueno Persia quiere decir espléndido Kush quiere decir negro y Libia bueno y Fut que sería Libia quiere decir un arco entonces vean que particular porque es que hay tres cosas interesantes Persia era un buen imperio fue un buen imperio pero aquí cuando se está hablando de Gog y Magog levantándose lo incluye a Persia como ya siendo negativo de Persia salió Ciro y conquistó Babilonia Persia quiere decir espléndido como he dicho los persas y los medos representan a los pocos y a los muchos respectivamente entonces me parece interesante que aparezca en este capítulo y mencione el espléndido bueno podría ser de la oscuridad saldrá con un arco o si lo vemos como negativo verá hablando de como el enemigo se mostrará como si fuese espléndido siendo negro que en el sentido espiritual verá se refiere a impureza con un arco o sea haciendo guerra Gomer quiere decir completo y Togarma tú la quebrarás voy a ver rápidamente los nombres que llevamos y después continúo con la lectura a partir de no sé si mencionar o incluir el nombre Yahweh porque en este caso empezaría todo positivo aquel que causa la existencia que es como una montaña pero refiriéndose al reino la montaña de la cual se desprende la piedra de Daniel 2 en el lugar de la montaña o del lugar de la montaña sacará y traerá una montaña el reino sacará y traerá al espléndido en medio de la oscuridad de la noche como ladrón en la noche con un arco para completar las profecías y quebrarla que en ese caso se referiría a la gran ramera a destruirla destruir la doctrina falsa entonces vean que particular como se pueden tomar todos estos nombres como lo que tiene que suceder en el fin de los tiempos con el último y lo digo porque tras de eso se conecta con Daniel 2 que de una montaña en el cielo se desprende una piedra que no fue cortada por mano humana y cae a la tierra y destruye la montaña o el reino terrenal el norte mundial y lo convierte en una en un valle y despero de esa piedra se convierte en una montaña ella misma el último viene como ladrón en la noche que se conectaría con esto de Kush y viene con un arco como dice Apocalipsis 6 que se conectará con lo que dice The Foot Gomer completar que es lo que viene a ser el último por eso es el último porque completa lo que falta y Togarma tú la quebrarás refiriéndose a como el último destruye a la gran ramera y tras de eso empieza con hijo de hombre buen punto se podría decir a quien cause la existencia como el hijo del hombre vendrá desde la montaña que es el lugar del reino de Yahweh saldrá saldrá y será traído saldrá para traer lo espléndido en medio de la noche con un arco para completar las profecías y tú la quebrarás a la falsedad la doctrina de la gran ramera ahora si lo quisiésemos ver negativo por el hecho de que él está hablando a Gog que es negativo entonces no voy a mencionar el nombre Yahweh ni hijo de hombre y sería aquel que es como una montaña o que está a cargo del reino de esta tierra que sabemos es el enemigo desde su lugar será sacado y traído a la tierra apocalipsis 12 después dice y se hará pasar por espléndido o dirá ser espléndido siendo en sí la oscuridad y con un arco completará hasta quebrar la tierra o hasta destruir la tierra o completará la destrucción de la tierra entonces me devuelvo un poco para continuar con la lectura y ya que mencioné todos los nombres nada más voy a decirles hoy geográficamente cuáles serían Magog bueno es que como les digo hay quienes lo ponen un poquitito diferente pero la diferencia es leve por ejemplo hay quienes dicen que Magog es Rusia aunque Rusia se conecta más con que no hemos llegado a la hora que me acuerdo con el que aparece como Rush que es cabeza no yo creo que ya lo mencionaron solo que por la traducción no lo incluyeron como un país hijo de hombre pon tu rostro contra Gog entero de Magog príncipe soberano pero ahí soberano sería la palabra Rush que es cabeza y se usa para líder entonces lo traducen como príncipe soberano pero se podría decir príncipe de Rush o sea príncipe de Rusia entonces Rush que lo traducen como soberano sería lo que llegó a ser Rusia era Rusia Irán como ya mencioné es Persia Kush sería Etiopía y Sudán Fud sería Libia también Tunisia Algeria Marruecos Gomer aquí aparece como Alemania Betogarma la casa de Togarma como Armenia voy a hacer un recuento pero con otra opinión que pone solo en sí Kush estaría al sur y también Fud Fud y Kush al sur el resto al norte entonces por si escuchan esas naciones en las noticias pronto voy a estar conectado con el cumplimiento de esto porque como les digo van a estar todas las naciones incluidas de una u otra manera pero estas son las que Yahweh menciona por nombre no solo por el significado quizá también un aspecto geográfico y de hecho varias de esas naciones pues ya están en las noticias ahora principalmente Rusia Irán Afganistán Libia y Turquía y Turquía principalmente se han estado mencionando mucho con respecto a los rumores de guerra y ataques contra Israel o contra Estados Unidos también que se están levantando por ser aliados entonces Rusia es uno de los que más se ha estado levantando Turquía también Irán también entonces para que lo tengan en mente porque una vez que esa guerra que sería la tercera guerra mundial suceda se estaría dando ya el segundo sello pero como les digo no sería el cumplimiento entero de Ezequiel 38 porque esto se va a cumplir hasta dentro de mil años completamente Moshe fue rey de Cush Egipto estaría al norte de Cush entonces empezó a irse para el sur y ahí se encontró con los Cush y lo hicieron rey porque los Cush estaban siendo atacados por bueno habían hecho un por consejo de Bilam habían traicionado al rey de los Cush mientras el rey andaba con su ejército haciendo una guerra cercaron toda la ciudad y dijeron si vuelve el rey no lo dejen entrar porque ahora hay un nuevo rey entonces cuando llegó Moshe el rey ya estaba por morirse de hambre y Moshe le dijo bueno hagamos esto y le dijo unos o sea le dijo la estrategia para poder tomar la ciudad de nuevo y así fue que parte de lo que ajá porque tenían una parte con culebras entonces entrenaron halcones desde que eran chiquiticos y cuando los trajo ya grandes los tiraron todos los halcones los dejaron los dejaron con hambre como por tres días creo que fue y fueron y agarraron todas las cepiertas entonces se abrió el campo y pudieron entrar y atacar y tomar el control entonces lo hicieron al rey porque ya para ese tiempo el verdadero rey estaba muy viejo entonces lo hicieron al rey pero después por él no acostarse con la cuchita ella reclamó y dijo es que él ni me toca entonces lo le pidieron que por favor entregar al rey uno de vuelta y él lo hizo y ahí fue donde se fue para Madian que fue donde se encontró a Zephora es que Egipto está aquí digamos Israel está aquí aquí está Turquía Rusia bueno más bien Rusia no sé bueno Rusia Turquía y abajo está Kush y Fut entonces Fut está al lado Kush está abajo y las otras están al norte vuelvo a la profecía desde el inicio hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano o príncipe de Rosh de Meshegi de Tubal y profetiza contra él diciendo así ha dicho Yahweh el soberano yo estoy contra ti Gog príncipe de Rosh de Meshegi de Tubal te quebrantaré te quebrantaré que también es el significado de Togarma tú la quebrarás recuerda te quebrantaré pondré garfios en tus quijadas y te sacaré significado de Mesheg a ti junto con todo tu ejército caballos y jinetes completamente equipados una gran multitud con paveses y escudos gran multitud puesto que los cuatro ángulos de la tierra se van a reunir en contra del pueblo con paveses y escudos armados todos ellos con espadas Persia Cush y Fut o Paras Cush y Fut con ellos todos ellos con escudo y yelmo Gomer con todas sus tropas con todas sus tropas o sea completo Gomer enterito va a llegar Gomer quiere decir completo la casa de Togarma ve Togarma de los confines del norte de los confines del norte de ahí verá lo que veníamos de que está en Rusia y Turquía Turquía en sí este Togarma con todas sus tropas muchos pueblos estarán contigo verso 7 prepárate y está alerta tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo y sé tú su comandante de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años vendrás al país salvado de la espada dice de aquí a muchos días verá esto lo está hablando Ezequiel hace cientos de años y como dije esto se puede conectar con lo que va a pasar al final del milenio entonces lo de Gog y Magog se termina de completar al puro 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 final de toda la historia humana entonces de fijo desde que Ezequiel lo dijo faltaban muchísimos días para llegar a ese momento de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años vendrás al país salvado de la espada al cabo de los años vendrás al país salvado de la espada Gog y Magog repito se reúnen al final del milenio para venir a pelear contra Israel que sería el pueblo salvado de la espada de la tribulación y quien habría estado en paz por ya mil años entonces esto se completa o se cumple mucho más dentro de un milenio porque ahorita los que están en Israel no son Israel en su mayoría y los que están en Israel no han sido salvados de la espada porque sigue habiendo espada sigue habiendo guerra sigue habiendo sangre derramada en Israel y no solo de los que dicen ser israelitas sino los que dicen ser palestinos a toda la confusión de hoy en día nadie es quien dice ser entonces esto se aplica mucho más con el final el milenio de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años vendrás al país salvado de la espada al cabo de los años que significa eso al final cuando se acaban todos los años y cuando se acaban los años de esta historia en el año 7000 que es cuando se da lo de Gog y Magog en Apocalipsis 20 está claro esta profecía la conectan mucho principalmente en el cristianismo aunque se mencionan otras naciones pero en el aspecto espiritual pues no dudo que haya conexión con Salmo 83 vendrán contra los montes de Israel ahora que sería como contra el reino de Israel pues si a como lo conocemos pero va a seguir existiendo la realidad del tiempo solo que de una manera perfecta o sea nosotros conocemos el tiempo como algo que deshace las cosas ¿verdad? mientras que en esa realidad nada se va a deshacer y si algo se deshace va a ser para bien en el sentido de que aquí las cosas se destruyen y uno digamos cualquier cosa que uno con solo algo un objeto material solo con el tiempo se empieza a destruir ¿verdad? aún lo use o no lo use se le deshace entonces eso viene siendo algo negativo de esta realidad porque las cosas no duran y si duran no es suficiente según la mente de uno que eso es parte también de lo que ahora estaba viendo algunas cosas interesantes que no sé si me termino en ese punto pero de cómo funciona la mente y bendito ya voy considero haberlo experimentado y vivido como para poder entenderlo lo que está hablando la persona basado en un par de libros uno de Alan Watts filósofo ahí que obviamente no estoy de acuerdo en toda su filosofía pero sí en algunas de las cosas con sentido que dijo y una de ellas que tenía que ver con el hecho de que uno entre más trate de hacer algo menos lo consigue por eso siempre les he dicho que en vez de tratar debemos hacer para que uno dice que estoy tratando y por eso no puede porque solo está tratando deje de tratar y lo va a lograr y mucho de eso tiene que ver con el esfuerzo y el estrés que le provoca a la mente y al corazón de la persona el querer alcanzar algo que una de dos o ya tiene o es una ilusión como por ejemplo bueno el ejemplo que se daba era en sí si yo les digo que no piensen no se imaginen un elefante rosado se lo empiezan a imaginar y entre más quieran sacar el elefante rosado de sus cabezas más se queda el elefante rosado en sus cabezas es hasta que les deja de importar y dejan de pensar en sacar lo que se les va el elefante rosado entonces es similar a se conecta también con lo que me han hablado de los pensamientos negativos entre uno más trate a la fuerza de sacarlos de decir no pero porque esto más los pensamientos van a resistir y estar ahí cuando uno diga el padre se encarga él toma control yo no soy así yo no pienso esas cosas de repente los pensamientos ya no tienen poder sobre uno y deja de pensar uno esas cosas pero en sí el punto tenía que ver con cómo las personas se estresan y se entristecen porque están buscando algo repito que ya tienen o que es una ilusión porque en general la voluntad que en pocas palabras viene siendo lo que viene del padre que Yahweh puso en nosotros no está conforme con el presente y yo diría que se se debe a que somos eternos la voluntad de la Ruach es eterna por ende no va a estar satisfecha con el presente en el sentido de que el presente es simplemente una porción diminuta de todo lo que es la eternidad entonces como uno está siendo eterno encerrado en el presente uno constantemente busca cosas afuera o aparte o diferentes para tratar de encontrar llenar eso que no se va a poder llenar en esta realidad porque es temporal entonces mi punto es que la única forma de estar felices es buscando lo espiritual porque eso es lo único que llena esa voluntad que anda constantemente buscando algo más pero que la gente no entiende no saben que es lo espiritual y lo andan tratando de llenar con carros con plata pero entre uno piense que con más plata va a ser más feliz nunca va a ser feliz porque nunca va a tener suficiente plata y digamos si usted dice ok con 15 millones pero ahorita tengo 300 mil entonces voy a ser infeliz hasta ese momento y quizá ni llegue pero va a ser infeliz hasta ese momento porque está pensando y se estableció en su cabeza que esos 15 millones es lo que le falta para ser feliz cuando en realidad si usted deja de perseguirlos van a venir solos si es que los necesita verdaderamente si me explico entonces igual con el elefante sacarlo de la cabeza entre más usted se esfuerce por sacarlo y no estoy hablando de esfuerzo físico porque el esfuerzo físico ya tiene que ver con otras cosas trabajo verdad si quiere hacer algo tiene que llevarlo a cabo pero en lo que respecta al control de la mente el control de los sentimientos que me parece es todavía más importante el poder estar feliz con lo que se tiene es lo que he mencionado muchas veces que es la clave para dejar la depresión estar contento con lo que se tiene mientras uno esté contento con lo que tiene va a poder estar preparado para recibir más si es que lo necesita vuelvo y repito dándose cuenta de lo que ya tiene porque mucha gente no ve lo que tiene por estar viendo lo que tiene el vecino lo que tiene el de la tele o lo que se inventó en la cabeza que es lo que le hace falta pero si por eso digamos porque ahí sería deseo que se puede interpretar de varias maneras un poco diferente a voluntad pero con lo que dijo es vacilón porque es como que hay dos tipos de deseo dos tipos de voluntad la voluntad celestial y la voluntad la bueno la sabiduría diabólica bueno hice ese cambio porque la sabiduría celestial viene siendo la voluntad celestial y por ende la sabiduría diabólica sería la voluntad del ego que acabas de decir entonces una cosa es el deseo que tenemos en el en nuestro interior de buscar a Yahweh como la voluntad buscar al padre como la la Ruach buscando al Todopoderoso eso lo tenemos adentro pero mucha gente se engaña con el reflejo de esa voluntad y termina deseando riquezas materiales deseando belleza física deseando fama deseando poder en este mundo y eso nunca 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 va a llegar a satisfacer porque todo eso todo lo de este mundo es temporal y la voluntad eterna nunca va a estar satisfecha con lo temporal en pocas palabras y por eso mi punto de que entre manos enfoquemos en Yahweh en lo que importa verdaderamente vamos a estar tranquilos interiormente pero mientras nos olvidemos de lo eterno y nos enfoquemos en lo temporal van a haber problemas porque en lo temporal todo está en continuo cambio se gasta se acaba etc el salmo 83 Elohim no guardes silencio no calles Elohim ni te estés quieto porque ruegan tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza contra tu pueblo lo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos vuelvo a lo mismo conectándolo con Apocalipsis 20 tus protegidos por mil años vamos a estar protegidos y de repente todas las naciones van a decidir levantarse en contra nuestra han dicho venid y destruyamoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel así como quieren borrar el nombre de Yahweh el nombre de Yahushua también han querido borrar nuestro nombre aún se confabulan de corazón contra ti han hecho alianza las tiendas de los Edomitas y de los Ishmaelitas Edom Roma y judíos falsos Ishmaelitas en sí espiritualmente hablando al menos musulmanes contra ti han hecho alianza las tiendas de los Edomitas y de los Ishmaelitas Moab y los Agarenos Gebal Amón y Amalek los filisteos y los habitantes de Tiro también el Asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de Lot que son Moab y Amón entonces vean como está mencionando un montón de naciones más que una vez más se conecta con Apocalipsis 20 cuando todas las naciones se van a reunir en contra nuestra Hazles como a Madiam verá con la guerra de Guidón cuando Guidón con 300 destruyó a un sinnúmero de Madianitas como a Císara verá con Barak y Débora como a Javín en el arroyo Cizón que perecieron en Endor fueron convertidos en estiércol para la tierra me parece interesante como habla el profeta David y no porque o sea espero no me la interpreten pero normalmente en el cristianismo se ha enseñado mucho por falta de escritura y falta de interpretación correcta a hacer un poco bueno ustedes han visto como dibujan y pintan y actúan cuando hacen a Jesús y verdad así como no sé como la víctima como ese tipo de espíritu que que no es lo que uno diría bien hombre como lo contrario verdad por no irme a decirlo claramente mucha gente como les he dicho yo agarro en mis canciones yo agarro cosas de la escritura y las pongo ahí hay gente que me ha criticado por cosas que yo digo que vienen de la escritura porque piensan que yo las estoy diciendo o sea piensan que soy yo el que las inventó como y a vos se burlará de ellos esa es una clave y a vos se burlará de ellos y me han dicho pero usted porque dice tal cosa no es así y es que está en salmo venga aquí se lo enseño o como digamos imagínese si yo usara otro término para hablar de estiércol y decir hágalos a todos ellos convierta a todos sus enemigos en si me explico estiércol es 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 lo mismo estiércol entonces mi punto es que el rey David está siendo claro directo sincero honesto y el punto es que los enemigos son al ser rebeldes enemigos impíos iniquos eso es lo que merecen así de simple no es que hay pobrecitos no es que eso es lo que merecen eso es lo que decidieron ser en esta realidad eso es lo que se van a convertir como digo yo también en una canción en el en el bueno lo digo diferente pero en el desperdicio de esta realidad se van a convertir en lo digamos si esta realidad lo hiciéramos lo viéramos como un cuerpo entonces los impíos van a ser lo que va a salir como desperdicio del cuerpo si me explico entonces de muchas formas es simplemente lógico no es malcriado no es ofensivo no es rebelde violento no es real quieren ser desperdicio entonces sean aquello que Yahweh desecha así de simple y aquí David está diciendo es que son unos descarados se levantan contra ti Yahweh ya no tenga compasión destruyalos vuélvalos el desperdicio de la tierra que sean como el estiércol entonces dice que que perecieron en Endor fueron convertidos en estiércol para la tierra ponga a sus capitanes como Elohim el hecho de que menciona Oreb y Zeheb Zeba y Salmuna menciona dos como la bestia del falso profeta es a lo que hace alusión Elohim mío ponlos como torbellinos como jarascas delante del viento como fuego que quema el monte como llama que abraza el bosque persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu huracán han visto las tempestades que se han estado dando los huracanes que se han estado dando montones de países que están bajo el agua ahorita y nada raro que sea por los mismos experimentos que han estado haciendo con HAARP porque hubo un par de países no me extrañaría que hayan sido más pero un par de países me comentaba un hermano de uno después encontramos otro que por las sequías han estado ellos provocando la lluvia tienen un método ahí para hacer que llueva entonces se pusieron a hacer eso y yo creo que se vino más lluvia a la cuenta persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu huracán llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre Yahweh sean confundidos y turbados para siempre sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Yahweh tú solo el altísimo sobre toda la tierra entonces todo eso repito que acabo de leer de salmo 83 porque lo conecta normalmente con Ezequielo 38 el número al revés me ponen aquí el desperdicio será desintegrado las personas que no reconozcan y no descan a Yahweh serán desintegradas si con desintegradas se refiere a dejar de ser es que es algo que se ha explicado muchas veces y yo sé que puede ser complicado de entender pero traten un poco la escritura dice que los impíos dejarán de ser eternamente por nosotros estar en el tiempo estar en este cuerpo y atrapados en el tiempo ese término es difícil de entender porque eternamente todavía no se entiende solo el dejar de ser como si algo se destruye y se vuelve polvo uno dice en esta realidad eso ya dejó de ser pero en lo eterno todo es eterno entonces lo que va a dejar de ser en la eternidad lo va a dejar de ser por la eternidad o sea va a estar siendo destruido eternamente y la única forma creo yo me parece porque así es como he escuchado a muchos creyentes decirlo me parece la única forma en la que se puede comprender eso hoy en día en el que estamos en el tiempo es un cuerpo que se destruya y se regenere para destruirse nuevamente y se regenere para destruirse nuevamente pero vuelvo a lo mismo eso sería como o sea no sería exactamente a lo que se refiere la escritura si quiero dejarlo claro la escritura dice dejarán de ser eternamente entonces no van a ser porque no van a estar en la vida eterna no van a ser porque también se acuerdan una canción lo de ser o no ser ese es el dilema pero eso es lo que dicen los del mundo ser o no ser eso es el dilema es un dilema para ellos nosotros a través de Yahushua somos ellos son los que están en el dilema de si van a ser con nosotros o si no van a ser por la eternidad por otro lado hay otro otra cita muy famosa que dice yo pienso por lo tanto soy yo creo que lo traducen un poco diferente así es como la recuerdo I think therefore I am entonces el hecho de que uno puede pensar es una muestra de que uno es alguien o algo pero en ese caso ellos van a estar en confusión eterna entonces según el mismo término no son por más que ahí estén porque no pueden pensar porque están en confusión y cuando me refiero el contraste entre pensar y confusión es porque normalmente cuando uno logra pensar correctamente es porque no está confundido cuando uno está confundido es cuando no sabe ni qué pensar por qué está pensando lo que está pensando y cómo dejar de pensar aquello que está pensando y sacar al elefante rosado de la cabeza está claro entonces una cosa es dejar de ser en esta realidad y otra cosa es dejar de ser en la realidad eterna en la realidad eterna van a estar eternamente en confusión y por ende no van a ser nunca nada más que lo que va a quemar eternamente en el fuego en sí lo que se va a cumplir en el infierno para cada persona es lo que la persona escogió no es como uy qué malo es mandó a la persona a un lugar donde la persona no quería estar no la persona quería estar lejos de Yahweh entonces va a estar en un lugar donde no está la presencia de Yahweh a como se conoce puesto que él es omnipresente pero por decirlo así parte de su presencia va a estar sin influir en una realidad específica que es el lago de fuego entonces toda persona que esté ahí va a estar sintiendo todo lo malo que pueda sentir porque el todo lo bueno viene del padre entonces el poder estar consciente el estar seco el estar limpio el poder hablar el poder escuchar el poder entender y etcétera etcétera el poder leer todo eso son cosas que vienen del padre son regalos del padre entonces imagínese decir no yo no quiero nada al padre ok se le quita absolutamente todo y de repente está incómodo cochino y todo lo demás que dije al revés no entiende nada de lo que pasa etcétera etcétera eso es confusión y vergüenza perpetua ese es el infierno al que van a ir las personas que deciden rechazar a Yahweh y su promesa y su bendición dice aquí creo que la frase es pienso luego existo toda roda Vanessa si la estaba pensando en inglés pienso luego existo suena más así verdad más profunda pienso luego existo en inglés dicen therefore que en realidad es por lo tanto entonces como como puedo pensar es una muestra de que existo en pocas palabras el hecho de que pienso es una muestra de que existo entonces los que van a dejar de existir son los que ya no van a poder pensar y eso repito conectándolo con la confusión en la que van a estar no van a saber que piensan porque piensan o si es que en realidad están pensando si se puede decir ese término dice nunca tendrán Shalom en la eternidad Amado así es será como una tortura sin duda solo que uno tortura normalmente solo piensa cosas feas al cuerpo verá que lo tengan amarrado y le hagan cosas que le causen mucho dolor obviamente eso es una tortura sin duda pero tortura va a ser también confusión todo lo que sigo diciendo que la escritura lo menciona muchas veces confusión y vergüenza dos de las claves del infierno o sea las dos cosas que más pasan en el infierno confusión y vergüenza y solo eso es tortura cuando se está bien confundido y bien avergonzado es una tortura buen punto hasta eso imagínese exacto porque no se menciona cuando vemos lo de en Lucas donde está el rico y Lázaro Eliezer el rico estaba en el fuego en una llama y estaba pidiendo que Eliezer le trajera con su dedo una gota de agua y la pusiera en su lengua y el decía imagínese lo feo que se debe estar sintiendo la persona como para sentir que solo una gota de agua o ni siquiera gota de agua un dedo mojado tocando la lengua le traería un poco de calma usted se imagina lo mal que hay que estar para decir no no moje el dedo y toque mi lengua y eso me va a calmar un poquitito no podemos entender cuan feo se puede sentir eso y solo el hecho de ellos estar en el tormento porque no decía hay un demonio lo estripaba con el tridente nada más dice él estaba en la llama y dijo eso él estaba en un lugar donde simplemente se sentía un vacío completo en todo aspecto vacío de bondad de amor de gozo de todo lo que es bueno entonces si hay gente en este mundo que siente un vacío y anda me quiero morir imagínese ahí adentro ya ya muerto que va a pedir quiero vivir deprimido no importa prefiero eso a esto fijo o sea la depresión en este mundo es cualquier cuecha dirían por ahí con lo que va a ser el verdadero infierno y tristemente mucha gente por la depresión de este mundo dice no el infierno es este mundo ay espérense siga por donde va y espérense para que vean este mundo le va a parecer un paraíso si llega al infierno entonces y mucha gente dice eso que este mundo es un infierno para una vez más ese espíritu de víctima ese espíritu es que a mí me ha ido muy mal es que mi vida no se compara con la suya que ha hecho tal vez se lo merecía un montón de cosas o sea vuelvo a lo mismo de que hay que verlo todo desde el lado positivo bendito ya que estamos bien ahorita y lo que hayamos pasado bendito ya que ya lo pasamos y que aprendimos algo que mal si para nada lo pasamos y tenemos que volverlo a pasar porque no aprendimos nada pasándolo entonces nunca tendrá Shalom en la eternidad nunca en la vida nunca en la muerte más bien sería la respuesta y si como no sé si lo terminé de decir pero imagínense la tortura de estar en un lugar con ese vacío con esa falta de todo lo bueno y estar viendo a todos los que están en un puro gozo diciendo yo podría haber estado ahí ese fue el que me habló mira ahí es el que me habló aquel día y aquel otro día yo lo mandé a Fridichurros y así va a ser para muchos entonces y bendito Yahweh de alguna manera nosotros no nos va a afectar el verlos tampoco dice aquí podría ser que los tibios cuando dice que papá los vomitará sería como ir a condenación pues sería como traición al padre después de haberle conocido si es peor el tibio es peor o sea que quede claro frío caliente sería frío el que está lejos de Yahweh caliente el que está cerca de Yahweh y Yahweh dice yo vomito al tibio o sea lo veo peor que el frío ¿por qué? porque el frío al menos es sincero con su frialdad al menos reconoce que es malo mientras que el tibio dice no yo creo en él pero anda robando anda mintiendo anda haciendo lo contrario no yo predico pero después hace otras cosas que no debe entonces el tibio y Yahweh lo vomita porque está engañando un montón de gente y está desviando un montón de gente y está siendo un mal ejemplo y otro montón de razones mientras que el otro al frío lo ve el caliente y dice ah no ese es un frío sépárese nada más aléjese de él pero cuando ve un tibio hay algunos calientes que dicen uy mira ese es hermano unámonos y después termina herido termina dañado termina defraudado termina echando la culpa a Yahweh de lo que hizo ese tibio entonces el tibio por eso es peor está claro frío viene siendo Samael Heilel viene siendo tibio en lo que respecta a lo que representan los pecados de cada de esas entidades cada una de ellas 2 Corintios 4.18 dice eternidad se vincula con 2 Corintios 4.18 dice el verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven así es pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas exactamente principalmente con respecto a la gente que anda buscando cosas de este mundo para ser feliz nunca lo va a lograr esta es la única forma de estar lleno no mirando nosotros las cosas que se ven entonces si lo que uno anda buscando en la vida pensando que eso lo va a ser feliz es visible no lo va a ser feliz sea plata sea un carro sea una casa sea una pareja todas esas cosas una de las cosas que mencionaba ahora de hecho mi hermano puso ahora ya me estoy viendo el elefante rosado que que curioso y lo digo también por experiencia de personas que he conocido en la vida que mientras una persona menos quiere estar solo más le entristece cuando está solo pero cuando una persona acepta su soledad de repente empieza a tener gente alrededor yo siempre lo he explicado de otra manera pero era parte de lo que mencionaron en eso que mencioné ahora del elefante en el sentido de que las personas lo que más como lo dice la escritura el impío lo que teme eso le vendrá y es como dicen también en el mundo el que el que la debe la teme entonces una persona cuando tiene miedo de algo lo va a empezar a experimentar y el punto positivo de eso es para que vea que no era para tanto y el punto negativo es de ahí para qué lo está buscando para qué lo está llamando con su miedo con sus acciones entonces entre uno más quiera estar acompañado más contento debe estar con estar solo y la forma que siempre lo he explicado es si usted no puede estar con usted mismo cómo espera que otras personas estén con usted primero aprenda a estar solo con usted mismo feliz con la persona que es feliz en su propia cabeza y después otra gente va a querer ser parte de su mundo pero cuando usted dice no es que no puedo estar solo si usted no se soporta cómo espera que otra persona lo soporte no sea tan concho entonces el bueno nada voy a leer el 9 del 20 subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los apartados y la ciudad amada pero de yahué descendió fuego del cielo y los consumió fueron sacadas de entre las naciones y todas ellas vivirán confiadamente vean este verso subirás tú y vendrás como una tempestad como un nublado que cubra la tierra serás tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo y lo acabo de leer subieron por la anchura de la tierra en hebreo bueno aquí sería en griego donde dice anchura en griego dice platos subieron por el plato de la tierra y un plato como es verdad es plano con las los bordes levantados como ya han dicho personas haber visto la tierra desde lo alto como un disco con bordes levantados que particular porque estamos en el 9 del 38 pero ahora me fui para el 9 del 20 de apocalipsis donde dice subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los apartados de la ciudad amada el 9 del 38 dice subirás tú y vendrás como una tempestad hasta ahí donde llega la bien dice como un nublado que cubra la tierra serás tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo así ha dicho Yahweh el soberano en aquel día subirán pensamientos a tu corazón y concebirás un plan perverso dirás vean esto también como dice subirán pensamientos a tu corazón o sea los pensamientos llegan solos el problema es si uno los acepta y les da vuelta hasta el punto de llevarlos a obra como aquí haría Gog y Magog y lo digo porque hay mucha gente que dice pero por qué se me vienen estos pensamientos por qué de hecho me han escrito de personas que cuando bueno una persona en particular me han dicho varias personas pero una en particular que me escribió hace poco que cuando aprendió el nombre que apenas lo decía sentí un montón de pensamientos negativos en contra del nombre blasfemias en contra del nombre y dice pero por qué soy malo eso es similar a lo del elefante rosado que mencionaba ahora entre usted más estrés y por esos pensamientos más van a llegar cuando usted entienda que es Satanás y que usted no es el que piensa así puf dejan de llegar porque usted ya se deja de preocupar usted sabe padre yo no te estoy ofendiendo de ser así es mi carne la que se está revelando contra la verdad y entonces dejar de pensar en eso como ya he dicho también por si algo verdad reprender al enemigo pedirle a Yahweh protección etcétera etcétera bueno en aquel día subirán pensamientos a tu corazón y concebirás un plan perverso también vean como dice subir a tu corazón y concebirás ahí está la situación los pensamientos vienen como semillas o del enemigo o del padre y es uno como la mujer la que permite si esa semilla entra hasta concebir y cuando concibe da luz al pecado si es del enemigo entonces la semilla es el pensamiento y es uno el que le deja concebir o no y la concepción ya sería el pecado porque recuerden que el hombre que mira a una mujer con deseo en su corazón ya pecó pero ahí Yahushua se refiere a si concibió ese pensamiento en su corazón con respecto a esa mujer pero el pensamiento va a llegar y usted lo deshecha usted se deshace del pensamiento no le da cabida no concibe entonces pecado ese dice palabras en aquel día subirán palabras a tu corazón y concebirás un plan perverso en si en si se podría decir que los pensamientos son palabras verdad porque así es como el pensamiento viene o con una imagen o con palabras pero si buen punto en ese caso la palabra del enemigo así dice Adonai Yahweh y será en el día ese que subirá subirán palabras de Barim al Levabeha a tu corazón subirán palabras a tu corazón Beha Shavta y pensamientos básicamente donde dice de planear y concebirás un plan perverso y pensarás un pensamiento malo perverso entonces las palabras llegan como ardos del enemigo en el caso de los pensamientos de Satanás y uno es el que debe apagarlos con el escudo de la fe en vez de planear algo con esos pensamientos o sea suben las palabras y después el pensamiento entonces que llegue la palabra pero no piense en ello no le dé cabida y yo sé que ha sido muchas veces pero clave es eso que mencioné con respecto a entre más usted piense en deshacerse del pensamiento más lo va a mantener en su cabeza entonces libérese verdad como Mashiach la verdad os hará libres entonces cuando usted conoce la verdad sea libre de sus pensamientos sea libre de aquello que no es usted toda ansiedad toda angustia toda preocupación dejarla a Yahweh y esa es la clave ya se le va el pensamiento una vez que usted se lo haya debería si no se le va es porque no está orando bien no está teniendo fe dice si si te lo dejo pero es un ratito para preocuparme un poco más hasta que usted me lo quite yo se lo te voy a ayudar verdad entonces uno cuando ora debe dárselo a él y ya desentenderse eso debería la forma en que debería servir la oración entre otras cosas dirá subiré contra un país indefenso subiré contra un país indefenso ahorita israel está indefenso para nada tiene mucho más cosas que otro montón de países por más que sea un país pequeño no quita el que tiene plata no quita el que tiene tecnología que otros países no tienen tiene un domo de hierro que casi ningún misil logra pasar entonces indefensos no están y eso lo digo no o sea no estoy diciendo no estoy diciendo nada de eso ellos están indefensos porque no tenían al padre tal vez en ese aspecto sí pero aquí no se está refiriendo a eso se está refiriendo por ejemplo al hecho de que en Isaías aparece que en el milenio vamos a convertir las herramientas de guerra en herramientas de arar la tierra lo que antes eran armas de guerra se van a convertir en herramientas de arar la tierra para producir comida entonces vamos a estar indefensos porque no nos vamos a dedicar a la guerra nos vamos a dedicar a la vida entonces para las naciones vamos a estar indefensos según ellos porque no saben que nuestro poderoso es un guerrero Yahweh y él nos va a proteger cuando ellos se levanten diciendo uy veas que ellos ni armas tienen vean ellos como están mil años llevan tranquilos más éxito más fruto más prosperidad que todas las naciones y ni siquiera tienen algo que los defienda porque no tenemos algo tenemos a alguien entonces van a venir tratando de destruirnos por estar indefensos y más bien van a ser ellos los que van a ser destruidos mi punto con todo eso es que esto se conecta más con Apocalipsis 20 que con lo que está por suceder aunque ahorita lo que suceda pueda verse como un microcosmos o pueda verse como un ejemplo pequeño no es el cumplimiento mayor subiré contra un país indefenso iré contra agentes tranquilas que habitan confiadamente ahorita en Israel no habitan confiadamente es un puro miedo tristemente por los que están alrededor por los terroristas por los misiles no están habitando confiadamente repito por los rumores de guerra si habitaran confiadamente ya toda la tierra sería de los que dicen ser los israelitas no tendrían que estar peleando por tierras por espacio en el monte porque lo tienen los musulmanos eso no es habitar confiadamente dice todas ellas no se pasa por aquí porque lo agarra esta gente por todo lado aquí está hablando de casas pero ni siquiera o sea las casas obviamente tienen sus portones tienen sus cerrojos pero el país mismo está encerrado con cerrojos mayas y demás eso no es vivir confiadamente o sea y bendito tuve la decisión de ir por allá para un shavuot hace unos 3 años creo que fue más o menos y y nos perdimos en el carro andamos el weis no sé si era weis o era algo similar pero nos lo puso un judío el que nos alquiló el carro fue el que lo programó todo miran que mal todo el tiempo que nos hizo perder era un paseo cortititico y por el programarnos eso mal perdimos como 3-4 horas viera que molesto pero bueno todo pasó para algo porque nos metimos en una montaña y terminamos en una eso que les digo llegamos a una montaña donde decía aquí está una malla y aquí adelante está lleno de minas cuidado pasa viera que es sorprendente que parecía que estábamos entrando así en lugar de guerra o algo obviamente bendito estamos protegidos pero y no fue que vimos a nadie más en realidad pero el lugar se veía bastante peligroso y cuando le dijimos a la persona donde estábamos ¿por qué están ahí? no, no, no váyanse de ahí váyanse de ahí y los judíos usted nos mandó íbamos para el río Yardain según nosotros y no hombre verás solo mallas no pudimos llegar nunca no pudimos llegar a Yardain tras de eso dicen que está súper sucio hoy en día entonces dice subiré contra un país indefenso subiré contra agentes tranquilas tranquilas y vuelvo y repito comparándolo con hoy en día no se cumple esto en lo absoluto no son tranquilos que habitan confiadamente no habitan confiadamente pero nosotros por un milenio vamos a habitar confiadamente tranquilos y todo lo demás y ni nos podemos imaginar lo que va a ser esto imagínese un milenio habitando confiadamente nunca preocupado por nada todas ellas habitan sin murallas y sin cerrojos ni puertas ni siquiera puertas tienen todas ellas habitan sin murallas y sin cerrojos ni puertas subirás para arrebatar despojos para tomar botín para poner tus manos sobre las ruinas ahora habitadas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que habita en la parte central del país Zabá y Dedán los mercaderes de Tarshish y todos sus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para arrebatar grandes despojos Zabá Dedán y Tarshish si ahí ponen bueno aquí ponen centro del país porque normalmente cuando hablan la escritura de tierra se refiere a la tierra prometida la tierra de Yisrael entonces se referiría a Yerushalem pero eso en hebreo dice en la tierra en el centro de la tierra y como sabemos Yisrael es el centro de la tierra al menos en el aspecto espiritual refiriéndose al más importante pero es posible también que bueno yo considero que está cerca del centro geográficamente por lo que en lo que respecta solsticios y todo eso nos damos cuenta que no está exactamente en el centro aún pero una vez que el padre mueva los polos magnéticos una vez que expanda las fronteras no dudo que quede Israel como el centro oficial de la tierra en todo aspecto aún geográfico si me explico porque digamos si el centro es aquí Israel está aquí pero Yahweh expande las fronteras hasta aquí ya estamos en el centro ok si aquí está el centro digamos porque los polos magnéticos están aquí y aquí pero después Yahweh los mueve aquí ya está en el centro por decirles algo de cómo Yahweh puede mover los polos para dar lugar a Israel como el centro de la tierra que es lo que dice la escritura una y otra vez los judíos los que creen en lo de la esfera cuando ellos ven lo del centro de la tierra ellos dicen que la esfera es así y que Israel está aquí entonces que por eso todo el mundo tiene que subir para ir a Israel pero obviamente eso no tiene ningún sentido porque subir no es esto en el espacio donde no hay arriba y abajo verdad pero bueno entonces Sheba viene de siete o pacto y Dedan quiere decir país bajo y el otro nombre que teníamos ahí es Tarshish que quiere decir jaspe amarillo o sea una piedra preciosa entonces Sheba y Dedan los mercaderes de Tarshish que serían los del pacto del país bajo que son como una piedra preciosa curiosamente muchos de nosotros o nuestros antepasados al menos venimos de Tarshish hay varias opiniones con respecto a cuál es Tarshish dónde queda Tarshish pero la opinión creo que más común sería la más común es España y como sabemos a nuestros antepasados los echaron de España nos echaron aquí y por eso es que en lo que respecta al menos Costa Rica se dice que el 97% son Sefardim los Sefardim según Abdias estaban en España en Sefarad entonces particular que mencione aquí a Tarshish y que sea una piedra preciosa puesto que los 144.000 son como piedras preciosas y recuerden que van a haber 12 piedras preciosas diferentes que son las piedras que va a utilizar Yahweh para hacer la nueva Yerushalem entonces los del pacto y los del país bajo serán como piedras preciosas que sería como decir los pocos y los muchos Sheba los pocos los que tienen el pacto el nuevo pacto Mashiach y los del país bajo sería como los que siguen en nivel de los reyes y los aquellos sobre los cuales gobiernan aquellos reyes después dice entonces Sheba y Dedan los mercaderes de Tarshish y todos sus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para arrebatar grandes despojos por tanto profetiza hijo de hombre con esto que acabo de decir con esos nombres se toma obviamente como naciones X que le van a decir a estas otras naciones Togarma Rush Tubal y demás decirles van a ir a meterse a robar todo pero en el sentido espiritual es como si los mismos escogidos los pocos y los muchos le estuviesen diciendo las naciones que los están rodeando a que vienen vienen a robarnos vienen a destruirnos según ustedes como lo vemos en Apocalipsis 20 por tanto profetiza hijo de hombre y di a Gog que así ha dicho Yahweh el soberano en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad no lo sabrás tú vendrás desde tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo una gran multitud y poderoso ejército tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo nada raro que si como sabemos y dije ahora de Isaías en el milenio se van a destruir todos los armamentos entonces no va a haber tanques por ende lo único que les queda es ir a caballo entonces es posible que esto se dé literal que de verdad la guerra se dé como se daban en el pasado porque en ese tiempo no tendremos la tecnología para matar que hay hoy en día no vamos a hacer bombas nucleares vendrás desde tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo una gran multitud y un poderoso ejército oigan el 16 y subirás contra mi pueblo y Israel como un nublado que cubre la tierra o sea la cantidad de personas va a ser demasiada se va a ver como una nube subiendo y subirás contra mi pueblo y Israel como un nublado que cubra la tierra así será al cabo de los días o sea al final de los días fin de los tiempos y no se refiere al fin de ahorita se refiere al fin de todos los tiempos de la historia humana o sea el año 7000 dentro de mil años está claro me parece con la lectura tan lenta que hemos hecho hoy cuidadosa que debería ser obvio que esto principalmente o completamente se conecta con Apocalipsis 20 porque ahorita hay cerrojos hay puertas en las casas de Israel no habitan confiados no han estado indefensos etcétera 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 aquí ponen ve a harim hayamim ve a harim hayamim cuando dice al cabo de los días dice en realidad en hebreo es los días postreros o al final de los días y vuelvo y repito Yahweh hizo la tierra en 7 días por ende duraría 7 milenios porque para Yahweh un día son como mil años y el milenio que está por empezar es el Shabbat por eso vamos a estar habitando confiados y tranquilos porque es Shabbat pero cuando se acaba el Shabbat las naciones van a decir ahora si vamos a trabajar vamos a destruir a esa gente si me explico por eso es que el Shabbat va a ser en paz el milenio pero después las naciones se levantan en contra subirás contra mi pueblo y Israel como un nublado que cubre la tierra así será al cabo de los días yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea apartado en ti Gog delante de sus ojos para que las naciones me conozcan entonces ya para ese momento nosotros lo vamos a ver conocido pero las naciones por tener mil años sin verlo no van a saber hasta que se atrevan a levantarse en contra nuestro para que las naciones me conozcan cuando sea apartado en ti Gog delante de tus ojos delante de sus ojos así ha dicho Yahweh el soberano no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos vean este verso en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel dice Yahweh el soberano subirá mi ira y mi enojo porque en mi celo en el fuego de mi ira fuego de mi ira ahora vimos en apocalipsis 20 que Yahweh va a hacer que descienda fuego del cielo para destruirlos porque en mi celo en el fuego de mi ira he dicho que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel que los peces del mar las aves de los cielos las bestias del campo toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia todo va a temblar ante su presencia se desmoronarán los montes los vallados caerán y todo muro se vendrá a tierra en todos mis montes llamaré contra él a la espada contra Gog ¿verdad? dice Yahweh el soberano la espada de cual estará contra su hermano o sea nosotros no vamos a tener que pelear en apocalipsis vemos que Yahweh va a hacer descender el fuego del cielo para quemarlos aquí acaba de mencionar el fuego de su ira pero menciona una de las formas en que van a ser destruidos peleándose entre ellos se van a confundir y se van a empezar a matar entre ellos está claro como muchas veces ha pasado también en la escritura en todos mis montes llamaré contra él la espada dice Yahweh el soberano la espada de cada cual estará contra su hermano en el cristianismo enseñan que Gog y Magog va a ir a destruir Israel y que eso es una señal del fin de los tiempos pero donde está diciendo aquí que van a destruir a Israel o que van a poder matar a las personas son entre ellos que se van a matar cada cual estará contra su hermano yo litigaré contra él con peste y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él una lluvia impetuosa y piedras de granizo fuego y azufre ahí está el fuego que le va a llover entonces en Apocalipsis es directo al grano le va a llover fuego y los va a destruir en Ezequiel le va a llover fuego junto con granizo se van a matar entre ellos por la confusión y otro montón de cosas que ya voy a provocar yo litigaré contra él con peste y con sangre ahora como dije si lo conectamos esto en cierta forma las cosas que si se puedan proféticamente con lo que está por suceder la tercera guerra mundial aquí estaré hablando de las plagas que se van a dar en los sellos las trompetas y plagas postreras yo litigaré contra él con peste como la peste del cuarto sello y con sangre como la del segundo sello y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él una lluvia impetuosa y piedras de granizo como la séptima plaga postrera como acaban de notar están como en desorden por eso es que principalmente esto tiene que ver con Apocalipsis 20 si quisiéramos conectarlo con los últimos siete años de Apocalipsis es así como acabo de decir peste es el cuarto sello sangre es el segundo sello piedras de granizo es la séptima plaga postrera fuego y azufre como en Sodoma y Gomorra ¿verdad? entonces seré engrandecido y apartado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh entonces Yahweh va a permitir esto de Gog y Magog que va a ser como la tercera ¿verdad? la tercera es la vencida dicen entonces la primera fue cuando rechazaron a Mashiach la segunda cuando rechazan a los dos testigos la tercera cuando se levantan en contra del pueblo Gog y Magog ya ahí no va a haber duda de quien es Yahweh porque ya ahí entraríamos a la eternidad del octavo milenio ¿verdad? en el año 7000 el cero del octavo milenio entonces a partir de ahí ya todas las naciones van a saber quien es Yahweh puesto que lo ignoraron durante un milenio ya que se atrevieron a venir en contra nuestra por más que nosotros en un milenio les vamos a hablar de y nos van a ver como ejemplo Satanás va a salir al final para engañarlos desviarlos de lo que sabían dudar de lo que les enseñamos etcétera etcétera y por eso se van a levantar en contra de nosotros la tercera opción para las naciones y después de ahí todos van a saber quien es el verdadero Elohim idea que está hablando de las naciones eso quiere decir que ya por mil años nosotros sabríamos quien es Yahweh pero ellos no en el nivel que nosotros lo vamos a llegar a saber es mi punto entonces seré engrandecido y apartado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh ahí vimos que no hay destrucción para Israel nada le va a pasar a Israel en este momento entonces yo no comprendo como en el cristianismo este capítulo solo lo conectan con esta guerra que está por suceder porque en esa guerra que está por suceder si van a morir personas que viven en Israel ahorita el verso 18 menciona la cara de Yahweh mi ira vendrá sobre mi rostro tiene algo más profundidad que mencione su cara vamos a ver el 18 vamos a verlo en hebreo porque lo que sucede con esa palabra que traducen a veces como cara si dice BAP de AF que es nariz entonces como la nariz es la parte central volvemos al centro la nariz es la parte central del rostro es clave llama mucho la atención de hecho en Genesis cuando se le puso un anillo en la nariz a Rivka se dice que se le puso un anillo en la cara porque va a la nariz bueno un arete entonces es nariz nariz en hebreo se conecta con ira porque la ira se muestra en la nariz se infla en las fosas nasales se pone roja suda sale el viento como un toro entonces la ira se muestra en la nariz y como el hebreo es un idioma concreto enojo o ira que en este caso es algo abstracto se entiende con la palabra AF que es nariz porque la ira se muestra en la nariz entonces como la nariz es la parte central de la cara unos traducen en mi cara o si en mi cara pero en realidad sería en mi nariz se va a mostrar el enojo en mi nariz también recuerden que el último viene juzgando con la nariz según Isaías no juzgará con lo que vean sus ojos ni con lo que oigan sus oídos o sea va a juzgar con lo que huela su nariz en el sentido de que el viento es ruach y el viento es lo que entra por la nariz entonces la nariz representa discernimiento de espíritus bueno o malo entonces el último a través de la ruach va a discernir los espíritus de las personas y eso es representado por juzgar con la nariz y por eso el último viene como juez con la ira de Yahweh con la nariz con la nariz